bueno continuemos con la parte de servidores web y DNS ya hicimos la primera parte que era pues poner a trabajar toda la red y ahora vamos a colocar nuestros servidores aquí va a colocar un servidor web por cada por cada red y vamos a colocar un DNS entonces a los servidores web les voy a dejar aquí voy a colocar por ejemplo web Bogotá aquí voy a colocar web Cali y aquí vamos a colocar web Barranquilla y a este va a ser nuestro servidor DNS listo ahora a cada enrutador le vamos a colocar a cada servidor le vamos a colocar la dirección voy a colocarle 192.168.10 que es la red que venimos trabajando y a los web le voy a colocar siempre la dirección 5 nuestro default gateway va a ser el 1 y el DNS lo vamos a dejar con dirección 4 entonces todos los web le vamos a dejar con dirección 5 y el DNS lo vamos a dejar con dirección 4 aquí va vamos con el otro servidor entonces 10 no sino 20 porque pertenece a la otra red nuestro puerta de enlace va a ser la 1 y el servidor DNS va a ser la 4 y observen que pertenece a la red de Bogotá este está en la red de Bogotá 10 ese no pertenece a esta red sino que pertenece a la otra red y así lo vamos a configurar en todas las redes vamos a la de Barranquilla la Barranquilla es el 30.5 nuestro puerta de enlace es la 1 la 31 y el servidor DNS va a ser el 4 de la red 10 bueno creo que ya tienen comunicación correcto este no lo he configurado entonces este es mi servidor DNS por lo tanto es el 4 la puerta de enlace sigue siendo 1 y el DNS que es el mismo vamos a configurarlo como 4 ya tenemos ahora si comunicación entre todos cada uno de ellos entonces se le va a colocar una página el disco trae en los servicios trae la parte de http para configurar pues yo solamente le voy a modificar la parte de encima para que sepamos de quien estamos hablando aquí vamos a colocar web bogotá para que cuando entremos ahí pues sepamos de quien estamos hablando el de acá lo vamos a llamar en los servicios http en el index que es la página de inicio lo vamos a denominar web cali y el último la página la vamos a colocar como web medellín web barranquilla listo ahí están hechos o sea que si yo por ejemplo desde un computador quiero acceder a una de ellas pues en este momento me tocaría hacerlo por la página 192.168.10.5 y me traería web bogotá si quiero acceder a web cali entonces le cambio el de este por 20 y me trae web cali efectivamente y 30 me traería web barranquilla listo perfecto hasta ahí está bien pero como siempre hemos dicho pues no es sencillo recordar todas las direcciones ip entonces para eso necesitamos un servidor de dominio un servidor de dominio es para que me relacione estas direcciones de los servidores con las páginas con las páginas de cada uno de ellos entonces vamos a los servicios nuevamente pero en este caso vamos a servicios de ns y vamos a colocar por ejemplo bogotá.com y esa dirección es la 192.168.10.5 pues estamos relacionando la dirección del servidor de bogotá con este con este texto bogotá.com también pues vamos a colocar cali.com con la dirección como todas las dejamos en 5 pero en el caso de allá era 20 entonces entonces lo guardamos lo adicionamos ahí está bogotá con la dirección 192.168.10.5 cali con la dirección 192.168.20.5 y vamos a colocar la de medellín perdón barranquilla puntocom con la dirección 30 192.168.30.5 ahí están relacionadas y entonces como los computadores tienen en su configuración que el servidor DNS es 192.168.10.4 cada vez que ellos tengan en su explorador un nombre pues se van a dirigir a este servidor para que les entregue la dirección IP probemos con este entonces obviamente si yo escribo la dirección me va a traer la página vamos a colocar la de Cali listo pero ahora pues lo que vamos a hacer es traerla por por el nombre y no me la trajo no lo trajo porque me metí al DNS hice las configuraciones pero no prendí el servicio el servicio hay que prenderlo para que ya pueda tener acceso entonces ahora si verifiquemos si me traía la página bogotá.com listo ahí la trajo si le digo Barranquilla Barranquilla ahí me la trajo y si le digo Cali.com también me la trae bueno eso es todo por este vídeo en los próximos seguiremos hablando de servidores los próximos seguidores